Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús en el altar, con alegría cantémosle, unidos a los ángeles. Sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas a Dios. Hoy abre un corazón y comienza a alabar, es el gozo del cielo que está sobre el altar. Hace un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, pero sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alera, ella canta ahora, grita obrera, enfrenta al infierno, combate el mal. Siente la brisa del viento de tu ángel, confía en mi hermano, estás tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, pero sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aquí está Jesús, este es el sacramento de nuestra fe. A ti Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, te pedimos hoy por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Faustino, por nuestros papás, hermanos y amigos, por esta hermana nuestra, Lince, que agradece el don de la vida al celebrar sus 15 años.